¿Por qué no me dijiste? No, no, lo vas a cortar, no lo vas a poner así No, pues sí, estamos con lo que te avistejaba Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches A la hora que vean este video, pues hoy al día de hoy estamos aquí en un hermoso lugar súper bonito Me encuentro aquí con nuestros amigos Lolito y Nayeli la Pituflina Hola gente, aquí como dijo la Fanyu, aquí estamos con lo que es el ñoño de David Y de dónde, y de dónde No, pero mentira gente, aquí estamos con Lolito ¿Cómo te lo has estado pasando Lolito? Así me estaba pasando, por acá Es que se me calma el sello río antes de ver todo Es que es previsiva Vamos a grabar un video para hasta 2 millones de personas ¿Y algo que te importa? Es que sí, son metidas, madre No, mire, no hay metidas Es que, es que me dan y abren los ojos, pero así está No, es que, es que como ya es de China Es de China, pero no, no China, de allá, el país de China Es de China Es de China Es de China Pero así está, pero que no puede ver Porque se quemó los ojos No, no me digas La Nayeli diga que cuando nació le pegaron una gran nalgada y por eso abrió los ojos Ah, ya, el chiste que yo le conté a usted Pero que se la cara le pegaron una nalgada Porque que hagan por eso Y vos que ni nalgada te pegaron por que venías así Él aquel día se cayó ahí ahí y le quedó la cara Así le quedó la cara al pobre. ¡Aca sí me cae mal porque! Mami, mami me cae poste. Estaba preguntando, tómate juez de 24 y este 31. Mira, comiste panes con pollo. O panes con palombo. ¡13! Me comí así de 13. ¿Y qué estrenaste, Rolito? ¡Hasta otra! ¡No, mi hija! ¡Tanco! ¿En serio? ¡No, mentira! ¿Por qué nadie me quiere? ¿Y la otra que tenía aparte de esa? ¡Aca solo uno tengo porque yo soy un niño frío! ¡Y de dos! ¡Es que soy un mentira! ¡No, no soy mentira! ¿O no digo la verdad? ¡Es que es verdad! Tengo novia y mi novio... ¡No me llamo a tu novio! ¿Usted novio creo que tiene? ¡Se llama Juanita! ¡Ah, la Juanita! Y la Juanita ya sabe que andabas con la bicha aquel día. ¡Que ya eres tú, mentira! Y andabas en el baile y que vos... ¡Ah, que yo no voy a la baile! ¿Por qué no puedo bailar? Bien, ahí andabas viendo en el baile cómo bailaban ellos. Lo andabas ahí de llaverito a la paz. De llavero lo andabas a él. ¡Ya sabe de la Juanita! ¡Cállate que venimos a grabar un video formal! ¡Porque yo soy un niño formal! ¡Disculpe pues! ¡Sí, me caes mal! ¡No le van a caer los pétalos! ¡Sí! ¡Es que sí me caes mal! ¡No, pero vos sí me caes mal a mí y yo no te... ¡Ay, te callaste! ¿Por qué no te caes al mar, pues? ¡Sí, fui al mar tres veces! ¡Sí, me trepa! ¡Imaginate vos por el mar y yo al río! ¡El nante al capir al río y vos en el mar! ¡Puedo hacer lo que pasa con su nombre un chiquitito! ¡Te voy a ganar! ¡Es que vos también estás de mal, Lolito! ¿Qué te importa? ¡Pero decime por qué te caigo mal, pues! ¡Por! ¡Ay! ¿Qué te importa? ¡No! ¡Decime! ¡No seas así! ¡Mira! ¡Yo te caigo bien! ¡Sí! ¡Me caes bien! ¡Porque no abre los ojos para ver! ¡Entonces! ¡Es que como ellos hacen los grandes ojos, te dicen! ¡Ay! ¡Es casito feo! ¡Y como no lo abren! ¡No me desespero! ¡Porque no lo veo! ¡Y yo como yo las tengo abiertas todo el tiempo! ¡Te lo puedo hacer diciendo! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Sí hombre! ¡Ya me vi! ¡Y yo soy más guapa que vos! ¡Es que yo no soy guapa! ¡Soy guapo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que mira! ¡Pero como que soy tal coachilla la samba! ¿Qué te importa? ¡Pura tal coachilla la samba! ¡Pura chichagua chichagua! ¡Chichagua chichagua la samba! ¡Pura chichagua chichagua la samba! ¡Chichagua chichagua la samba! ¡Chichagua chichagua! Es que como saben, pero hace cosas. ¡Ya! ¿Cuántos y dos y dos? ¡Cuatrocientos! ¡No! bien porque dos veces cuantos dos por uno? si tres no cuantos dos y dos? el papi? y dos por uno y dos por uno? las donas oferta, oferta la dona te la da es que mira aquí son los niños ah mira donde aquí no hay niños pura señora no hay señora es que cae ese poco solo vinimos aquí a la playa y es tu amiga? esto es para que me trajiste y no es tu amiga? es que yo no te traje, aquí voy a grabar un video y dice yo quiero salir de mi trabajo mira esta chiquito y chambroso no me chile usted no soy chambroso no te van a regalar juguetes para navidad mira como te pone las cachuches ya esta grande y ni se las sabe a como duerme te miramos como te pone la cara ah no se asiente es que perdón es que tengo los ojitos chiquitos así como es que no veo también y vos no te has visto? no te has visto? ya me vi es que por caso así se me hace sentir mal no hombre vos la tomas así es que yo no tomo la cosa de pecho la cosa de pecho no tomo ni agua bien agua de calzon agua de calzon no importa que este como que es colador de chicha pero ahí se va es por eso que se va haciendo bonita por pura chicha es que se me da miedo me da la cara como que se me da es que más risa me da porque es puro payaso por santi como que tengo un mico aquí a la par atenta es que se me cae mal porque se me da así pues tengo la mona no lolito que pasa es que se me cae mal que puede ser lolito mira ave y de vacaciones andas aquí va no aquí vivo esta es mi casa preguntale pero tu casa tu casa que no esta la parte donde hay un poncho una casa de adubes callate yo tengo piscina yo tengo piscina y mira ave y cuando vas a entrar a la escuela es que ya me expulsaron 7 veces y por que por andar de novia te expulsaron no porque soy muy guapo y por donde te expulsaron por rato es que se me cae mal hombre mira ave loli yo me pelea con un niño y por que andas haciendo eso lolitos y vos no te vos estas muy chiquito porque andas peleando eso no se hace es que como estoy chiquito pego despacio cuando estés grande no voy a pelear porque si voy a pelear duro no pero no no tienes que hacer eso uno pone quejas o sea que si le golpea a uno queda feo asi como vas asi queda asi queda mire yo no voy a pelear es que por que alguien le pagaron mal así no puede pagarse la chiquita es que bueno cae mal mentiras lolitos anda a la iglesia mejor este mi grave es que los achambrosos las mentiras son malas lolitos mira como andas este pelo hasta el filaco te vas a hacer ya que te importa pues mi amor todo feo yo no te digo nada como vas a estar y vos pelo de elote es que para que te traes y vos tres pelos de cable es que no le digas así a tu mi hija es que no le estoy diciendo de ella yo le digo la choque yo a ella le digo la choque y remendada yo no le digo ay perdon ay pobacita la chiquita es que quizas solo si puede ver mira ave y roja la camisa que anda no verde mira y que color de grasa anda la Nayeli ay yo no se uno de esos que tiene florcita no mentira si tiene un buen joder así de cosito así no me lo has visto todavía es que todo es chunco es que yo mis calzones me los pongo porque yo vivo la parte de tu casa imaginate imaginate y vos que ni te pones calzoncillo yo no te digo nada cochino si me pongo si me pongo lo que pasa ya parecía servetero si me pongo si me pongo si tengo lo que pasa que como están rotos ah por eso ah pues si lolito y entonces que me vas a llevar a comer no quiero comer nooo yo quiero comer lolito yo te digo vamos a grabar y me dicen y cuanto me vas a pagar pues que no tengo pistos y consegui y me pagas hombre ah que todo pistos si y porque no lo conseguis pues no tengo pistos vaya entonces busca oficio y vas a conseguir pistos ah que por eso estoy grabando el video bueno gente hasta acá ha llegado el video de ahora aquí le dimos una pequeña probadita como siempre de David Tejada interpretando a Lolito bueno a las personas hay que leerse obviamente va a ser personas así que levantate no seas huevon bueno gente saludos y bendiciones para cada uno de ustedes les mando millones de besos mua 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 pasitos ellas no coman pan y con pan porque engorda asi es bueno pues entonces gente y estamos aquí con todo vengan hasta el final del video suscríbanse y denme un like es que para que te traje no me voy les mando un abrazo a la distancia mis amores bellos preciosos hermosos asi que chao